Hola y bienvenido a una competición conmigo. Aquí ya nos íbamos de camino hacia Madrid y voy a hacer una carrera de 10 kilómetros patinando. Aquí nos paramos a comer a un restaurante y nos encontramos una bandera de España muy grande. Después de comer ya nos fuimos otra vez de camino hacia Madrid y aquí ya estábamos en Rivas. La competición es en San Blas de Granillejas y aquí ya estábamos en el centro de Madrid porque íbamos a ir a recoger los dos sales para la competición. Aquí aparcamos en el parking de Mercadona y llegamos hasta la menos 4 de la planta. Aquí vimos una fuente muy graciosa de dos pájaros y después de recoger los dos sales nos fuimos a dar un paseito al retiro. Aquí os dejo algunas tomas muy bonitas. Si queréis parte 2, darle like y comentar. ¿Qué queréis parte 2? ¡Adiós!